El Bouda en el folclore de Etiopía, es descrito como un hombre que se puede transformar en una hiena, particularmente si este tiene el oficio hereditario de un herrero, los cuales son realmente magos o brujas con el poder de convertirse en una hiena, los cuales roban y ultrajan tumbas a la medianoche, por ese motivo los herreros son vistos como sospechosos por la mayoría de sus compatriotas, esta creencia también está presente en Sudán, Tanzania y Marruecos, donde algunos bereberes consideran a los herreros como un hombre o mujer que puede convertirse en hiena por la noche y vuelve a su forma humana al alba, muchos cristianos etíopes caracterizan a los judíos etíopes como un Bouda, acusándolos de desenterrar cadáveres cristianos y consumirlos.